El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves 31 de mayo que la posibilidad de que se reúna con el líder norcoreano Kim Jong-un es aún incierto, aunque aseguró que las negociaciones preparatorias entre ambos gobiernos han sido positivas. Hablando con reporteros en la base militar conjunta Andrews, en Maryland, poco antes de abordar el avión presidencial que lo llevaría a Texas, Trump insistió que se trata de un proceso sobre el cual no se puede anticipar nada. Trump sugirió la posibilidad de poder celebrar más de un encuentro con Kim, al indicar que no quiere decir que todo se va a hacer en una reunión. Se dijo confiado de que el proceso está en buenas manos, aludiendo las gestiones que lleva a cabo Pompeo, quien se ha reunido en dos ocasiones con Kim. El mandatario dijo que espera que la delegación norcoreana viaje a la capital este viernes para entregarle una carta del líder Kim, Notimex.